La Conagua informó que para este sábado se pronostican condiciones de tiempo estable en la mayor parte de la península de Yucatán por dominio del sistema de alta presión. Por lo anterior, se prevén temperaturas máximas de entre los 30 y 34 grados en Quintana Roo. Si bien el potencial de lluvias es bajo, no se descartan chubascos en el norte de Quintana Roo. Para el domingo se prevé un incremento en la nubosidad y en el potencial de precipitaciones, especialmente por la tarde, por una vaguada prefrontal que se asociará al frente frío 16, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y centro de Quintana Roo. Para el resto de la península de Yucatán no se descarta la presencia de lluvias de diversa intensidad.